Yo les quiero contar cómo yo aprendí arreglando bicicletas, ajustando bicicletas, asemblando bicicletas. Yo empecé de mirando videos en YouTube, cómo hacer los frenos, cómo hacer los cambios, pero yo no entendía nada. No entendí que por qué hace esto, esto, esto. Y yo preguntaba a la gente en YouTube si me pueden ayudar y a veces no respondan o a veces responden muy lento. Y yo usaba mi bicicleta porque yo andaba en bicicleta para todos lados, para el trabajo, para comprar comida, para visitar a mis amigos, lo que sea. Yo compré mi primera bicicleta hace 6, 7 años y yo la compré porque yo quisiera ahorrar dinero. Yo quise ahorrar dinero y hacer ejercicio y yo no quisiera pagar un gimnasio porque quiero ahorrar dinero. Y no quisiera, y no me encanta sentando en un carro en tráfico por dos horas. Yo no sé cómo, yo no sé cómo uno puede, uno puede sentar en un carro por dos horas. Uno tiene que ir al baño, necesita son botellas allí para orinar. O si tienes hambre, hambre, o si tienes que cagar, 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 si tienes que ir a cagar. A ver, creo que había unos tiempos que casi, casi me iba a ir en los pantalones. Y esa vida no es saludable. Yo compré una bicicleta y desde ahí yo empecé manejando bicicleta, pero la cosa es que yo no sabía nada de bicicleta. Yo no sabía cómo cambiar los cambios, yo no sabía cómo arreglar mis frenos cuando no se sentían mejor, no se sentían bien. Y yo no tenía el dinero para pagar a un mecánico. También los mecánicos a veces te cobran demasiado y no han hecho mucho trabajo. Y si yo aprendí, y si yo aprendí, y si yo aprendo cómo arreglar bicicleta, yo puedo ahorrar un montón de dinero. Pero yo sé que hay mecánicos que hay en el mundo también que de verdad ellos te quieren ayudar. Pero yo no tenía esa suerte. Así que yo tomé la decisión. Yo tomé, yo dije, en vez de trabajando en restaurante, porque yo trabajaba en puro trabajo de restaurante, de comida. Yo dije, mi próximo trabajo va a ser de bicicleta. No me importa si tengo que mover, si tengo que visitar otro país. Voy a trabajar en una tienda de bicicleta para aprender cómo arreglar bicicleta. Y después yo apliqué a una tienda de bicicleta y me dieron una entrevista. Y yo les dije a ellos que yo no tengo experiencia, pero yo tengo la gana de trabajar en bicicleta. Y me mandaron para el departamento de asemblamiento. Y ahí aprendí cómo asemblar bicicletas. Assemblamos de niños, de adultos, de comfort, de sport, de puros bicicletas. Hasta muy barato, hasta muy caro. Y ahí tienen un proceso. Y hacemos el igual proceso cada día. Cada día, cada día. Cortando la caja, quitando la bicicleta de la caja, quitando los protegadores. Después quitando los tornillos, poniendo grasa. Enzalándolo de nuevo. Y después sacando las ruedas, ajustando las ruedas, ajustando los frenos, ajustando los cambios. Baja la bicicleta, móntalo para que se sienta bien para los clientes. Mándalo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y lo tenemos que hacer rápido. No podemos estar ahí un día, una hora, dos horas, ajustando el freno. Se tiene que hacer en cinco minutos. Y si no lo hacen en cinco minutos, llaman a alguien para que les ayude. O déjalo allí, hasta que la bicicleta se terminó. Y dale a alguien para que te ayude cómo ajustar esa cosa. A veces tenemos que arreglar las bicicletas, porque a veces vienen quebrados. O algo pasa, porque el shipping. Y por seis años yo hice eso. Yo hice, yo venía al trabajo. Yo tuve que manejar, yo tuve que andar en bicicleta 20 millas o 40 kilómetros cada día. En el nieve, en la lluvia, en el caliente, en el calor. Porque yo quise aprender. Y todavía no sé muchas cosas. Yo no sé cómo ajustar la suspensión de montaña. Yo no sé cómo, no sé mucho cómo asemblar una rueda de nuevo. Pero yo tengo bicicletas aquí. Yo los puedo arreglar sin problema. Yo no tengo que pagar un mecánico mucho dinero para que me lo arreglen. Tengo el dinero para comprar un carro. Y si yo quiero, pero yo no compro un carro. Porque yo guardo más dinero con bicicleta. Puedo hacer ejercicio en bicicleta. Mi energía es mejor. Mi mente es más clara. Y puedo ir en donde yo quiero en bicicleta. Y, ¿qué más? Y, sí. Y así aprendí yo.